Se llama Alejandra Pedraza, está aquí con nosotros y vamos a rogarle que pase al micrófono de los invitados para que nos platique cuál es su propósito al visitar este rinconcito, el programa de las mil canciones. Alejandra. Buenos días a todos. Buenos días. Pues, este, ¿somos un dueto? Ah, sí, ¿cómo se llama su compañero? Sí, Alejandro igual. ¿Alejandro igual? Ah, sí, igual que yo, Alejandra. ¿Cómo, cómo? ¿Alejandro y Alejandra? Sí. Ah, eso es. Y pues nuestro propósito es, este, pues buscar un lugar donde cantar esta música tan linda. ¿Cuál oiga? Pues la música de siempre, la de las mil canciones. Ah, ¿y ustedes dónde cantan actualmente? Eh, en la diligencia en, en Gustavo Bastla, Nepantla. ¿Es un restaurante? Sí. Ahí trabajamos en el Kiri. ¿Y con quién combinan ahí ustedes? Eh, bueno, nosotros nada más, nosotros está un compañero. No, pero ¿con quién alterna? Ah, ¿con quién alternamos? El dueto. Cuando estamos nosotros, solo nosotros. Antes de nosotros está un compañero que se llama Antonio. Pero nosotros nada más nosotros. ¿Y quién es mejor, ustedes o Antonio? Ay, pues eso ya lo pongo a, a consideración de las personas. No, hombre, diga nosotros. Pues ahora sí. Qué mejor carta de representación que la seguridad de alguien. A ver, cántenos una para no alegar. Alejandra, acompañada por Alejandro, porque es su guitarrista. Sí, sí. También canta, Ale. No, 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 ahorita la oímos a usted, nada más. ¿La que cantamos hace ratito? Exacto, pues ya los oímos y les dieron el visto bueno. Obviamente que se trata de eso. Claro. Ábrele pues. Arránquese, maestro. Con mucho cariño y con una gran alegría de conocerles a todos. Alejandra Pedraza. 7.30 7.30 Con este amor profundo, solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré, yo te daré de mi vida el anhelo. Y tú serás ese faro de luz, luna de miel para los dos. Siempre será mi amor, siempre será mi amor, y en un sueño viviremos los dos, los dos. Yo te daré de mi vida el amor, siempre será mi amor, y en un sueño viviremos los dos. Y en un sueño viviremos los dos. Siempre será mi amor, siempre será mi amor, y en un sueño viviremos los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ¿desde cuándo le gusta? Ah, desde los cuatro años. ¿Sí? ¿Y qué le decían? ¿Quiénes veían en usted un valor, un tesoro, o no hubo quien le impulsara, le apoyara, la padrinara? Pues, como en mi familia todos cantan. Ah, no les extrañaba. Sí. ¿Y cuándo buscó usted su propio camino entonces para cantar? A los 26 años trabajé con un grupo. Sí. ¿Grupo qué, tropical o romano? A ver, es a ti. De todo. Ajá. Y luego después trabajé con un trío. Ah, entonces ¿ha vivido de eso? Sí, aunque dejé de cantar ocho años. ¿Por qué? Pues, me andaba queriendo cazar. ¿Y luego? Pues no, me gustó. Yo creo que este... La bohemia es más atractiva que convertirse en ama de casa para cuidar niños, perro, gato y lavar un montón de vajillas. Pues, más bien no era el hombre adecuado, ¿no? Y, pues, hay que seguir trabajando y aunque estuviese en mi casa iba a cantar porque a mí la música me gusta. Esta música me gusta. ¿Y no se casó nunca? No, sí, cómo no. Ah. ¿Y tiene hijos? Sí. Me andaba queriendo cazar con el mismo que tuve dos hijas. Y después no, no se pudo. ¿Y luego cambió? Este, no. No, no, esto se hace una vez, nada más. Eso de casarse. Y, pues, desde ese tiempo canto y al conocer a Alejandro, pues, este, compartimos el gusto por esta música. Y, pues, aquí estamos trabajando, buscando, buscando personas que les guste la música. Escenario. Sí. Ah, qué bien. ¿Y alguien les dijo de este programa? ¿Usted lo oye o qué pasó? No, nosotros lo escuchamos. Siempre comentamos de todos ustedes y sobre todo de usted. ¿Qué dicen? A ver, lo malo, lo malo primero. Bueno, lo malo, pues, que primero que todo tenemos bien presentes que es el que manda, ¿no? Definitivamente. No, no. Y, este, y después, pues, admiramos su lucidez y su, sí, la verdad. No, 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 hombre, lo malo dije. Ah, lo malo. Sí. Que baja los tonos. Que baja los tonos. Sí, es que ella tiene ya ciertos. Acérquese que no lo oigo. Sí, pues, no. Hazte pa' acá. Hazte pa' acá. Si, ella tiene ya unos tonos más o menos a su voz. Sí. Por eso, a lo mejor ese reto la oía muy fuerte. Pero cuando bajo los tonos como que no le queda. No, pero ya habíamos contemplado eso los dos. Cuando vayamos, decíamos como en un sueño, tenemos que bajar los tonos porque al señor Martínez Hernández no le gusta que esté... No, es la transmisión. Se aprecia mucho mejor por... Bueno, sí, tiene usted razón. Ahorita que escuché a... ¿Cómo se llama? No sé, este... ¿A Rubí? Ajá, este... Es que escuché su voz así, de verdad, se aprecia muy lindo. Dulce. Sí, pero como, por ejemplo, yo siempre hablo fuerte, ¿no? Luego me dice Alejandro, oye, bájale, que te van a ver en todos lados. Ahora, pues sí me cuesta trabajo mesurarme, ¿no? Es que es perico. ¿Dónde quieres verle? ¿Y cómo se la pinten, la brincan? Cuando cantó en el primer tono, se veía muy... Destorcionada en su voz. Destorcionada. Sí, ándale. Como que destemplada. Se le bajó el tono y amacizó. Sí, o sea, pegó en el tono que le... Y empezaba ya como muy... Muy arriba. Bueno. ¡Gracias por ver el video!